Ciudad de México Gómez Sánchez era corresponsal del Heraldo de Chiapas desde hace varios años, y trabajo lo llevó a informar sobre temas como elecciones, política, desapariciones, medio ambiente o inseguridad. De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, el periodista habría sido víctima de amenazas en diferentes momentos. Sin embargo, a pesar de la denuncia correspondiente al menos en un caso, no se habrían presentado resultados de las investigaciones. Han Harab, representante de la ONU-DH en México, expresó que la violencia contra periodistas no cesa. La principal medida de prevención de estos ataques es una procuración de justicia eficaz y exhaustiva, que considere la línea de investigación relacionada con la labor periodística con un análisis de contexto que no descarte la autoría intelectual. Añadió que la investigación del presente homicidio debe ser ejemplar y producir resultados. No puede quedar impune este atroz crimen. Con el homicidio de Gómez Sánchez suman al menos nueve periodistas asesinados en México en los meses transcurridos de 2018. Además Agustín Silva continúa desaparecido desde enero, y durante 2017 fueron asesinados al menos 12 comunicadores. La ONU-DH también expresó sus condolencias y solidaridad con la familia, compañeros de profesión y personas cercanas a Mario Gómez, y llama a las autoridades a adoptar medidas efectivas e inmediatas de prevención y protección para quienes ejercen el periodismo. Cae presunto homicidio a policías ministeriales detuvieron a un hombre como presunto involucrado en el homicidio del periodista, asesinado a balazos el pasado viernes en el municipio de Yajalón, informó la Fiscalía General del Estado.